Me compré una tía nueva, conozco la calle desde los nueve Hermana, me están llamando Aló Sí, vaya nomás Me puse la guaracha, escuchando una guaracha Me lleva tu guacha, negro estoy en racha De aquí no me vas, negro estoy en racha Dale tu corte, dale tu caca, sácalo por té Mostremos el acato, hacemos plata y gastamos los vacas Día a día, melodía, mente fría Aunque contigo se me desvía Es mía, la mejor teñía pa' ir a verla Ojitos de perla, no le di cuerda que capaz que no vuelva Nos conocemos, poco, pero andamos como la pa' Ven en la chapa Si te encontré gorda, yo te dejo flaca Ando sin respeto, dile a tu amiga que se tape el oído Porque ando indicreto Y si usted se cuenta, yo en el video del libro completo Y esto es por la mano del coro Dale tu corte, dale tu caca, sácalo por té Mostremos el acato, hacemos plata y gastamos los vacas Día a día, melodía, mente fría Aunque contigo se me desvía Es mía, la mejor teñía pa' ir a verla Ojitos de perla, no le di cuerda que capaz que no vuelva Que pa' que no vuelva, ahora lejo ya vuela Le dije a su abuela que a su nieta resuelva Que no la conozco, que de mí no se acuerda ¿Y dónde está lo que me tira la pelada? Por atrás y por al frente, na 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 ¿Dónde está la que quieren perrear? ¿Dónde es que me quiero elevar? Mami me saqué haciendo party en Sibaya Sibaya, Sibaya no más, si tú es paella no más Piensa que me comí con otra loca en la fiesta Pero nada de nada, pasemos la pena Que me traje un tequila y limón Tengo calerón, chingamos mientras prende el vlog Tengo el tazón, perreamos bien cabrón Me quito el pantalón, ella quiere un cigarro Yo siendo sincero, quiero dinero y tú coño Yo le dije mami no es mentira Esa mami quiere una aventura En una noche de travesura Si vaya, si vaya, no más Y no flota pero no falla A veces fuma mar y se maquilla pero no raya Le buscan la falla y no falla Y si falla sacamos la falla Esa mami no quiere conmigo Oye, simplemente somos amigos Ella solamente quiere una aventura Esa que dura toda la noche y sin testigo Tomo, tomo y nunca olvido Prendo, prendo y te imagino Al lado tuyo me siento fino Andamos con puro camota y fino Y nos chocamos La ficha de tu pueblo no la descartamos Por lo que hablamos Y si se cuentea los jipes te amo Y si se quebra el dedo Nosotros igual lo quebramos Heroína se dio Lo controlen Pa que tan necesario Lo juro con lo mejore Y si se cuentea los jipes te amo Y si se cuentea los jipes te amo